Levanta tu mano si quieres saber cómo multiplicar tu dinero en tiempo récord con bienes raíces. Levanta tu mano si quieres saber específicamente las pepitas de oro que como inversionista en estos ya 17 años he acumulado y el día de hoy te las voy a dar. Levanta tu mano si las quieres conocer. Muy bien, mi nombre es Juan Carlos Zamora y formo parte de un corporativo llamado M2 Capital donde hacemos diferentes modelos de negocio en bienes raíces y el día de hoy te voy a hablar de cómo exponenciar tus inversiones en bienes raíces. Si eres de los que estás buscando multiplicar tu inversión en tiempo récord, que ya me dijeron que sí y si estás cansado de buscar sí resultados. Estás cansado de buscar sin resultados las mejores inversiones en bienes raíces. Bien, mira el problema que he visto durante estos 17 años es que los bienes raíces pueden incluso ser aburridos. Con los rendimientos que dan los bienes raíces tan lentos, 100 mil pesos por ver los 200 mil pesos, o un millón por ver los dos millones, 10 millones, 20 millones, 100 millones, 200 millones con las inversiones tradicionales es demasiado aburrido. Y ahorita lo vamos a ver y demasiado lento. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué son aburridas? ¿Por qué son aburridas las inversiones? Bueno, ¿alguien de aquí ya ha invertido alguna ocasión en su vida invertido? En bienes raíces, levanta su mano, ¿quién de aquí ya ha invertido? Muy bien, muchos de estos números se van a dar cuenta que realmente son muy lentos. Pero antes de eso, quiero platicar un poquito de mí. Mira, esta fotografía me gusta mucho ponerla porque me recuerda que vengo de la mejor escuela del mundo. de la mejor de México, de Latinoamérica del mundo. ¿Saben cuál es? La escuela del hambre. La escuela del hambre. Y a mí me tocó entrar al mundo de las ventas a los 9 años por hambre. Me tocó vender dulces porque realmente bebíamos en una vecindad, no teníamos prácticamente... Bueno, esa era la despensa de la semana, ¿no? Entonces realmente no teníamos para comer. Bueno, entonces yo tuve que entrar a los 9 años a vender dulces. A partir de los 9 años yo empiezo en este apasionante mundo de las ventas. Pero no fue hasta los 18 años que inicié como agente inmobiliario. ¿Quién de aquí es agente inmobiliario? La ventas a los humanos. ¿Ok? Hace 17 años inicié como agente inmobiliario. ¿Qué vendía? Casas de interés social. Ustedes saben qué es la casa de interés social. Las casas están hasta la orilla en la ciudad. Entonces, así es como inicié. Después hice flipping, ramas bancarias, ramas judiciales, préstamos con garantía hipotecaria. Una cosa me fue llevando a otra. Después empecé a construir vivienda. Yo ya de interés social empecé a construir las propiedades. Después de todo esto, inicié mi parte también de escribir libros. Esos son tres libros que he escrito. Ya no quiero escribir más porque es mucho tiempo lo que le tienes que dedicar a los libros. Bueno, ahora con un chat que nos hace todo va. A ver, podremos hacer más. ¿Vale? Sí, Piti. Ándale. Él lo hace ahora todo. Muy bien. Entonces, después de todo esto de pasar por casi todos los modelos de una raíz. Se me olvidó también, levantó capital de hace ya nueve años. Prácticamente he hecho todos los modelos de negocio. Incluso el año pasado fuimos los primeros en México que tokenizamos un bien raíz. En Tulum, en 2022, tokenizamos el primer inmueble. Se vendió en una hora y media. El segundo que tokenizamos se vendió en 30 minutos. Y el último se vendió en 15 minutos. Gente de Asia, de Europa, de toda América compraron tokens. Entonces, siempre soy una persona que está buscando qué sigue, qué sigue, qué sigue. Y qué sigue. Una cosa, como les dije, me fue llevando a la otra. Desde que soy agente inmobiliario, así fui brincando a una y a otra y a otra. Hasta lo que hoy hago, y me apasiona y me encanta, es multiplicar el dinero en tiempo correcto. Y esa es la promesa que el día de hoy te voy a decir. Te voy a decir cómo multiplicar tu dinero en tiempo correcto. ¿A quién le gusta esa promesa? Levanta su mano. Muy bien. Excelente. Entonces, esto me lo ha dado a los años. Conozco muy bien los números. Como se los dije, prácticamente he hecho todos los modelos de negocio en bienes raíces. Y conozco muy bien cuánto tienes que invertir, cuánto te va a dar, en cuánto tiempo te va a retornar ese dinero. Cuáles son las complicaciones. Porque no solamente es invertir dinero. Es invertir tu tiempo. Es invertir energía. Y me he dado cuenta, durante todos esos años, que hay negocios en los cuales, aparte de que no tienes que invertirle tanta energía, que hoy es de lo que todos buscamos, invertir no solamente menos tiempo, sino menos energía, menos estrés, ¿verdad? Y he descubierto esos negocios. Es lo que les voy a platicar el día de hoy. Y ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho una y dos y tres y varias veces. Lo hemos hecho en La Paz, Baja California Sur. Todas estas fotografías son desarrollos que hemos hecho en los últimos 24 meses. Hemos hecho en Tulum, hemos hecho en La Paz, hemos hecho en Chetumal, hemos hecho en Mineral del Chico, en San Miguel de Allende. Estamos ya construyendo y desarrollando en este momento en Chiapas. Estamos desarrollando en este momento también ya en Yucatán. Ya estamos a punto de iniciar en Colombia. En Estados Unidos ya no estamos interesados en este momento. Ya estamos a punto de... Entonces lo hemos hecho una y otra vez. Ahora, aquí viene la información de Baja California Sur. Ojo con esta información. Porque si tú quieres multiplicar tu dinero en tiempo récord, pon mucha atención. Los números que vas a ver ahorita, necesito que los entiendas. Porque la información que te voy a dar ahorita, y me queda muy poco tiempo, me voy a ir muy rápido. Así que, enfócate en esto. Mira, es el triángulo inmobiliario de los bienes raíces. El triángulo millonario de los bienes raíces. ¿Qué dice ese triángulo? Ese triángulo normalmente lo tradiciona, renta, ¿verdad? Cuando uno no tiene conocimiento, el know-how, la experiencia, normalmente piensa que la única inversión en bienes raíces es comprar un inmueble para rentar. ¿Verdad? Pero qué aburrido los números de la renta. ¿Cuánto te da una renta promedio en México? ¿Cuánto te da? ¿Quién me dice? Cuatro. Acá me dijeron cuatro. ¿Quién me dice más? El cinco. El ocho por acá. El seis, escucho por acá. ¿No? Vamos a un promedio del seis, siete por ciento. ¿Está bien? Sí. Seis, siete por ciento en promedio en México. ¿En cuántos años tienen que pasar para que se te multiplique un millón de pesos en dos millones o diez millones en veinte millones? ¿Cuántos años tienen que pasar? Acá me dicen veinte. ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? De catorce a diecisiete. Pero hay una gran trampa ahí. Hay una gran trampa todavía. Imagínate que te dé un siete por ciento. Tendría que pasar en teoría aproximadamente quince años, ¿no? Más o menos, no vamos a números exactos porque no nos da el tiempo. Pero, réstale la inflación. ¿En cuánto está la inflación hoy? El ocho por ciento. Esto es una trampa. En teoría tu poder adquisitivo no se está duplicando ni en quince años. Las rentas son una trampa. Ojo, Juan Carlos, pero no me voy a meter tanto detalle. Yo sé que tú eres muy inteligente y entiendes los números. Hay momentos para invertir tu dinero en rentas. Cuando ya tienes una cantidad de dinero que ya prácticamente te sobra. Pero si lo que tú quieres es multiplicar tu dinero, no te metas a renta. De mí toma lo que te sirva. Y lo que no te sirva no lo tomes. Yo solamente te comparto aquí lo que a mí me sirve. Ahora, no quiero decir lo que yo diga. Tengo la razón, ¿no? No me hagas caso. Solamente toma lo que te sirva. ¿No? Si te está haciendo los números de sentido, hasta este momento levanta tu mano si sí te está haciendo sentido. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué sigue ahí de la renta? La renta sigue invertir en preventas o invertir en construcción. Todo lo que está aquí lo he hecho y conozco muy bien esos números. Entonces, cuando tú inviertes en preventa, ya todos sabrán lo que es preventa. Cuando tú construyes, te puede dejar un 15, un 25, un 30%. ¿Sí? Entonces, bueno, ya se va un poquito más interesante. Ya tu dinero no se multiplica en 10, 15 años, pero a lo mejor ya se multiplica en 5 años. ¿No? En el mejor de los casos. Bueno, ya se va poniendo interesante. Ya tus 10 millones se van a hacer 20 millones en no 10 años, sino en 5 años. La tercera es invertir en un lote de terreno. Ojo, cuidado con eso. Un lote de terreno depende de dónde. Ya te voy a decir cómo lo tienes que analizar, ¿verdad? Porque invertir en una tierra no quiere decir que nada más porque vas a invertir en un terreno. Se va, te va a dar un 30, un 50%. Ahora, y aquí viene el... Y ahí, ojo, ahí ya son 3 años, ya no son 10, ya no son 5, ya son 3 años para multiplicar tu dinero. Y aquí viene lo interesante, lo que yo amo, lo que yo descubrí. Cuando yo descubrí esto, dije, ¿dónde carajos había estado estos 10, 15 años? ¿Dónde carajos había estado perdido? Acá inviertes menos tiempo, menos esfuerzo, y multiplicas tu dinero en tiempo récord, un año incluso en meses. Y ahorita les voy a poner un ejemplo. En meses puedes multiplicar tu dinero. ¿Quién quiere saber esa fórmula? Levanta tu mano si quieres saber esa fórmula. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué sigue acá? ¿Quién conoce esta persona? ¿Quién es? Walt Disney. Walt Disney vio algo que nadie había visto en esos terrenos. ¿Antes qué era Walt Disney? ¿Antes de que hoy fuera Walt Disney? ¿Antes de que esto fuera esto qué? ¿Qué había ahí? ¿Tierra, no? ¿Un pantano? Había ahí, ¿no? Pero también tenemos algo en México, ¿no? ¿Qué es esto? Esto era antes de que fuera Eshkare. ¿En qué se parecen estas dos personas? Estas dos personas vieron algo que nadie había visto. Esas personas fueron visionarios. Esas personas crearon un mundo. Esas personas crearon un valor a la tierra. Y así ha sido. Hace 40 años, ustedes vayan a lo que hoy están a las orillas de cualquier parte de la ciudad donde venga. No había nada. Alguien llegó ahí, visionó lo que iba a haber ahí y compró. Y creó un valor. Y ganó mucho dinero. Mucho dinero. Y son locura los números que te puedes dar cuenta. Ahora, ¿dónde está el negocio? El negocio está en comprar el pastel completo o vender las rebanadas. ¿Dónde está el negocio? ¿Quién ganó más? El Starbucks vendiendo, perdón, la pastelería que vende el pastel completo. No hice bien la pregunta. La pastelería que vende el pastel completo o Starbucks que vende las rebanadas. El negocio está vendiendo las rebanadas. Pero, ¿cómo las vendes? ¿Y en dónde las vendes? ¿Y qué rebanadas vendes? Y por ahí les iba dando varios trucos. Hay algo que se llama ciclos inmobiliarios. Esto se repite una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, mercados en declive o en desaceleración. ¿Qué quiere decir? Que así como existe la plusvalía, ¿existe la qué? Minusvalía. Exactamente. ¿Un bien raíz puede perder valor? Sí, puede perder valor. Ciudades en México. Dirían ejemplos rapidísimos. Tabasco. ¿Qué más? Acapulco. ¿En su momento le pasó? ¿Qué más? Tamaulipas. ¿Alguien por ahí dijo? Son lugares que han perdido valor en su momento. ¿Sí? ¿Chihuahua? Ahora no sé si... ¿Mandé? Ciudad Juana en su momento. Entonces, sí hay unas raíces que pierden, hasta incluso países, ¿no? Un ejemplo, Venezuela. ¿No? Hay lugares, regiones, zonas que pierden valor en el tiempo. Pero también hay mercados consolidados. ¿Cuáles son esos mercados consolidados? Sí. Monterrey es un mercado consolidado. ¿Qué quiere decir? Te da números de un 5, de un 7, de un 8, de un 10, de un 11. Ponle un 12. Y así te va bien de un 12. Es un mercado consolidado. Si tú quieres invertir tu dinero en tiempo... Perdón. Si tú quieres multiplicar tu dinero en tiempo récord, no inviertas en lugares consolidados. Ojo, si quieres multiplicar tu dinero en tiempo récord. Si quieres invertir y eres de los inversionistas a largo plazo, invierte ahí. Está bien, ¿no? Invierte ahí. Yo soy de las personas que me gusta multiplicar mi dinero en tiempo récord. Y me gusta que a mi comunidad de inversionistas y todos los que invierten en nuestra comunidad, que ya son más de 5,000 personas que invierten con nosotros en este modelo de negocio, me gusta ayudarlos a multiplicar su dinero en tiempo récord. Por eso no les ofrezco ciudades consolidadas. Porque ahí no vamos a multiplicar el dinero en tiempo récord. Simplemente le estoy viniendo un bien inmueble a largo plazo. Y acuérdense de ahí, la inflación, la trampa de la inflación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que enfocar en mercados en crecimiento. ¿En mercados en crecimiento? Díganme, lugares de crecimiento, en expansión. ¿Mandé? Mérida. ¿Qué más? ¿Cómo? Puede ser. Querétaro. ¿Querétaro es una ciudad en expansión? ¿Aquí? No, es un mercado consolidado, ¿no? La Paz. La Paz, bellísimo, la Paz. ¿Dónde? San Miguel de Allende, ¿qué crees? Ya es un lugar consolidado. No lo sé. Ahí sí por qué digo. ¿No? Ahorita les voy a hablar de algunos lugares aquí. Aquí les voy a hablar de algunos lugares. ¿Ok? Entonces pongan mucha atención. Pongan mucha atención. Porque lo mejor siempre está por venir. Así que pongan atención. Ahí viene. Ahí. Vean. Primer lugar. Tulum. ¿Ustedes sabían que fuimos el segundo país más visitado del mundo? Según la Organización Mundial de Turismo. ¿Sabían eso? Bueno, pues ya lo saben. ¿No? Ahora, ¿cuál es el lugar más visitado en todo México, siendo el segundo lugar más visitado del mundo? ¿Cuál es? La Riviera Maya. Es el lugar más visitado. Y de la Riviera Maya, ¿cuál es el lugar que ahorita está generando mayor atracción de inversión? Tulum. Oferta y demanda. Así de sencillo. Oferta y demanda. ¿Quién pone el precio de los bienes raíces? ¿El valuador? No, eso es una tontería. Es la oferta y la demanda. Eso es el que pone el valor. La oferta y la demanda. Entonces, ese es un lugar que tiene demanda. A nivel mundial. Y otra cosa que descubrí. Miren, yo empecé a hacer bienes raíces como agente inmobiliario en la ciudad de León, Guanajuato. Y yo inicie ahí. Y un tip que yo les puedo pasar a todos los brokers. ¿Sí? Me voy a enfocar más en la inversión, pero les voy a pasar un tip a todos los brokers. Si quieren empezar a ganar más lana, dejen de estar en un mercado local o regional. Váyanse a un mercado mundial. Cuando yo vendía a León, Guanajuato, nomás le vendía a la gente que era de ahí. O a veces gente de Monterrey, cuando fue un momento difícil en Monterrey, mucha gente se fue a vivir a León. Hace como unos 12, 13 años, por ahí más o menos. Y entonces, cuando llegaron a lugares, zonas turísticas, me dije, wow, le puedo vender a gente de Europa, le puedo vender a gente de Asia. Le hemos vendido a gente de más de 15 países diferentes. Entonces, eso fue muy, muy, muy interesante para mí. Entonces, este es un desarrollo que hemos hecho. Esta casa se nos viralizó en TikTok, de hecho. Y bueno, todo eso lo hicimos desde cero. Ahora, les voy a poner aquí un ejemplo. Miren, en alguna ocasión, cuando yo estaba en YouTube, ahí ya saben, viendo videos, y escuché una conferencia de Steve Jobs, donde platicaba que la historia, cuando estaban entrevistando a uno de los mejores jugadores de hockey en la historia del mundo, y ese jugador le preguntaron, oye, ¿por qué eres el mejor jugador del mundo? Y todos pensaron que él iba a contestar. Que por su fuerza, o por su velocidad. Y yo sorpresa. La respuesta no fue esa. La respuesta fue, yo soy el mejor jugador del mundo, porque estoy donde va a estar el disco. Y cuando yo lo escuché, dije, ¿qué carajos? Estuve haciendo todo en tus años. Estaba donde todos estaban repartiendo ya las migajas del pastel. Yo tengo que llegar a donde va a estar el disco. Y eso es a lo que hoy me dedico. A estar donde va a estar el disco. Desde antes que lleguen todos. Porque allí es donde está la lana. Allí es donde está la multiplicación de tu dinero. Si quieres multiplicar tu dinero en tiempo récord. Te voy a poner un ejemplo. Hemos hecho muchos casos ya de estos. Donde toda nuestra comunidad está invirtiendo y está multiplicando su dinero en tiempo récord. Todas las personas que invierten. Imagínate tú que inviertes conmigo. Aquí nosotros te ayudamos. Y nuestro servicio, cuando nos preguntan a qué te dedicas, me dedico a multiplicar el dinero en tiempo récord de mis inversionistas. Eso es a lo que me dedico. Entonces, ejemplo uno. Aeropuerto de Tulum. ¿Cuándo nos encontramos? Enterábamos, mejor dicho. ¿De qué iba a nacer el aeropuerto de Tulum? Dije rápidamente. Ok. ¿Cuánto vale un terreno alrededor de los aeropuertos? Porque este va a ser un aeropuerto internacional turístico. Bueno, y una zona turística, mejor dicho. ¿Cuánto vale un metro cuadrado alrededor de, por ejemplo, Mérida y Cancún, que son los aeropuertos internacionales, y son las turísticas más cercanas que le queda a Tulum? Y ojo, miren lo que me encontré. Miren este número que me encontré. Dije, ok, hay terrenos, y todo viene en internet, ¿no? Hay terrenos de 4,500 a 43,000 pesos. Dije, ok, ya está, ya tengo algo en qué medir. Pero imagínense, imagínense, yo te les voy a dar un número. Ojo, eh, 4,500 a 43,000, un metro cuadrado de un aeropuerto ya terminado alrededor. Bueno. Nosotros en abril del 2022 empezamos a vender a nuestros inversionistas metros cuadrados. No había nada, ni siquiera habían abierto calles. Pero nosotros teníamos información de que ya estaban topografiando el lugar. Alguna gente decía, no, no lo van a hacer, ya sabes, ¿no? Sí, sí lo van a hacer. Los que confiaron, invirtieron en aquel momento. Ahorita les voy a decir cuánto van a ver, ¿no? Miren, ¿qué pasó con el video? Había un video, no sé qué pasó. ¿Dónde? ¿Dónde? Ese, no, ese es un link de, pero tenía un video, no sé qué pasó. Bueno, este, bueno, ahí puse un video donde ya el aeropuerto está como a un 50, 60% de avance. El aeropuerto lo van a abrir el 2024. Y este año, aparte, abran el Tren Maya. Y el Tren Maya tiene una estación en el aeropuerto de Chulú. Entonces, 2022, precio metro cuadrado. Arrancamos en, no 4,500, no, perdón, no 43,000 pesos, no 4,500 pesos. Nuestros inversionistas, nuestra comunidad, ¿qué invirtió con nosotros? Invirtió desde, ni siquiera 2,000 pesos. Ni siquiera 1,000. Es más, ni 500 carajos pesos. Invirtió desde 100 pesos el metro. 100 pesos el metro. Hoy, que hay un avance del 50 al 60%, clientes de Ciudad de México, de Monterrey, que les empezaron a vender a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos, les vendieron en 300 pesos. ¿Y qué crees? Bueno, nosotros solamente colocamos hectáreas. Ojo, nosotros colocamos, tenemos desde una hectárea. Tengo clientes que han invertido conmigo desde una hectárea hasta 180 hectáreas, el cliente más grande. Entonces, ese cliente llegó y los que invirtieron en abril, ahorita hay gente que está vendiendo en 300 pesos. Y aún así es muy barato, a los números que están ahí. Muy barato. ¿Y qué crees? Su millón de pesos, porque la inversión fue de un millón de pesos, 100, ahí, 10,000 metros cuadrados, 100 pesos, un millón de pesos. En un año, 200%. ¿Qué carajos hizo? Nada más invertir su dinero, enterrar su dinero, no dejarlo en el banco, enterrar su dinero. Y le ganó 200% en un año. ¿Y qué crees? Si se queda más tiempo, le va a ganar más. Entonces, bueno, que por cierto, bueno, esa es una historia. Otra historia, ¿no? Otra zona emergente, la más baja California Sur. Nosotros dijimos, nuestra tesis de inversión fue, a ver, si Quintana Roo es el estado más visitado, en el segundo país más visitado del mundo, es el segundo lugar más visitado y con mayor derrama económica en todo México. ¿Cuál crees que es? Los Cabos. Los Cabos. Y nosotros dijimos, bueno, si Los Cabos es un lugar consolidado, ¿qué sigue? ¿Dónde va a estar el disco? Yo no me voy a invertir a Los Cabos. Bueno, si yo fuera una inversión a largo plazo, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero a mí me gusta multiplicar el dinero de nuestros inversionistas en tiempo récord. Y dije, ¿qué sigue? ¿Dónde va a estar el disco? La Paz o California Sur. 80% de turismo que llega a Los Cabos, llega a La Paz. Dicho esto, en un congreso que hicimos, cada año hacemos un congreso con nuestra comunidad de inversionistas, todos los que empiezan a formar parte de nuestra comunidad de inversionistas, hacemos un congreso año con año. El año pasado lo hicimos en La Paz o California. Tuvimos invitado al subsecretario de turismo y nos dijo, 80% de las personas que pisan la paz, digo, Los Cabos, pisan la paz. Y le atinamos. ¿No? Este es un desarrollo que nosotros hicimos. Estas no son inteligencia artificial ni nada de eso, ¿no? Son fotos reales de desarrollos reales que nosotros hacemos desde cero. ¿Por qué hacemos los desarrollos cuando colocamos la tierra de nuestros inversionistas? ¿Por qué creen que empezamos a construir? ¿Para qué? Para crear valor. De hecho, no me crean, cublélo ahí en, ¿cómo se llama? ¿Moneyfic? ¿Moneyfic? Estas propiedades las compraron ellos. ¿Ubica el Profunding en Moneyfic? ¿Quién lo ubica? Bueno, ahí está. Nos compraron esa propiedad. Y te les voy a decir cuánto los compraron y cuánto invirtieron nuestros inversionistas. Analicemos el mercado de la paz. El mercado de la paz tiene metros cuadrados, bueno, Los Cabos, tiene metros cuadrados de hasta 65 mil pesos, no, 60 mil pesos metro cuadrado cerca del mar, junto al mar. ¿Sí? Bueno, la paz tiene de 4 mil 375 a 10 mil 790, un promedio de 5 mil 55 pesos. Bueno, nosotros en el 2022 también que arrancamos este proyecto, empezamos vendiendo no en 10 mil ni 4 mil ni 2 mil ni mil pesos. Empezamos a vender en 75 carajos pesos. Y aquí te voy a decir los números para que veas cómo hacemos en tiempo récord. Vean, ¿cómo lo hacemos? Todos los números, ¿eh? Los números son fríos y los números no mienten. ¿Sí? Los números son fríos y los números no mienten. Vean los números que voy a dar ahorita. Vean estos números. Nosotros empezamos en 75 pesos en abril del 2022. Después terminamos vendiendo un metro cuadrado cada hectárea en 150 pesos. Es decir, un millón y medio de pesos cada hectárea. ¿Con qué te compras con un millón y medio de pesos aquí? ¿Cuántos metros cuadrados te compras en Monterrey? Pues no sé, donde haya, ¿no? Algo de un millón y medio de pesos. No te compras ni un carajo. Bueno, a lo mejor algo... ¿No? Pero bueno, un millón y medio de pesos. Fue como terminamos las hectáreas en el 2022. Después empezamos a notificar. Ya no era el pastel completo, ahora era la rebanada. ¿Sí? Entonces la rebanada brincó de 150 a 600 pesos el metro cuadrado. ¿Todavía era barato invertir en una rebanada de pastel para el inversionista? Claro. Todavía siendo rebanada salía muy barato. Porque ya vieron los números cuánto es lo que vale. En esa fotografía, en esa fotografía de ese momento de los precios del mercado. Y después, en octubre de 2022, que brincamos a mil pesos. ¿Por qué van subiendo los precios? ¿Por qué creen haciendo una comunidad? ¿Sí? Y entonces, toda la comunidad que confía en nosotros en nuestros inversionistas, todos vamos ganando. Todos vamos avanzando. Y hoy, en ese desarrollo, tenemos clientes de Israel, tenemos clientes de Francia, tenemos gente de Estados Unidos, tenemos gente de Canadá, y de muchas partes de la República que ya compraron como lotes. Incluso, bueno, el que más nos ha comprado más caro en dos mil pesos es un DJ de Israel que le encantó el lugar, se enamoró el lugar y dijo, yo quiero un lugar acá. Ah, y otro ojo. O sea, nosotros pensamos que hasta 2025 íbamos a empezar a vender en dos mil pesos. Le dijimos, una persona dijo, yo quiero este lote. Le dijimos, no, ese está cerrado, se va a vender hasta más adelante, ¿no? Y hasta más adelante lo vamos a vender en dos mil pesos. Te lo compro en dos mil pesos. ¿Quién manda? El mercado. Oferta y demanda. Él vio algo y dijo, para mí vale esto y yo te lo pago. El mercado manda. ¿Qué hacemos? Creamos mundos. Creamos mundos. A mí no me gustan, bueno, a mí, en mi tesis, en lo que a mí me apasiona, me enamora, muchos años, yo hacía cosas que tenían que ver llenas de concreto en la ciudad. No me gusta eso, no me gusta eso. Y no solamente a mí, le gusta un mercado que paga mucha lana en el mundo por esto. ¿Sí? Este tipo de cosas, la naturaleza, el disconnect for connect, el desconectarte del concreto para conectarte nuevamente con la naturaleza. Hoy ustedes vean ahí en Airbnb cuáles son las propiedades que pagan más, las que están en medio del concreto o las que están en la naturaleza con una experiencia. con ese tipo de vistas frente al mar de Cortés, aquí no se alcanza bien, pero aquí tenemos una vista hermosa hacia la isla del Espíritu Santo en tiempo de ballenas. Tú te sientas ahí en las dunas, estás viendo las ballenas, es una experiencia y la gente paga por eso. Y donde tú puedes poner después tu Servia B, ¿no? Todo este predio ustedes lo pueden ver ahí en MoneyFi que está en la plataforma de MoneyFi. Imagínense, costó 75 pesos la primera inversión. ¿Saben cuánto nos compraron estos? 8 millones de pesos. 8 millones de pesos. ¿Cómo carajos llevas algo de 75 a 8 millones de pesos? ¿Cómo quieres multiplicar tu dinero eso? Pues invierte, ya sabes, ¿sí? Acércate con nosotros, invierte con nosotros y multiplícate tu dinero. ¿A quién le gustaría eso? Levanta su mano. ¿A quién le gustaría eso? Muy bien, ya está, ¿no? Ahorita les voy a decir cómo. Ahora, muy bien, ahora, vean estas vistas, vean estas vistas, miren, el problema que tengo a veces con los inversionistas, gracias a Dios, ya mucha gente confía en nosotros y con Carlos donde sea ya. Y cuando lo llevo el problema es que quiere más. ¿Por qué se enamoran de estos lugares? Son una belleza. Son una belleza. Bueno, ah, bueno, hoy, el día de hoy, ustedes van a ver ahorita mis contactos, pueden contactar conmigo, podemos estar platicando, podemos ir a un café si tienen ahorita, ¿no? Estamos abriendo una nueva sección, ¿no? Donde no vas a perder desde 5 mil, 4 mil, 2 mil, ni mil, desde 100 pesos, metro cuadrado, propiedad privada, ¿ok? Hectares, si quieres multiplicar tu dinero, ya sabes, en la Paz, en la California Sur, en esos lugares que te acabo de mostrar, 100 pesos, dime, ¿qué carajo se compran con 100 pesos metro cuadrado, dime dónde? ¿No? En una ciudad, en Ciudad de México, en Querétaro, en Guadalajara, no hay nada. y te va a costar el metro 8 mil, 10 mil pesos y cuánto tiempo va a pasar para multiplicar tu dinero. ¿Qué crees? Otra gran ventaja, el ticket de entrada es bajo y en las ciudades consolidadas, el ticket de entrada es alto y no multiplicas tu dinero en tiempo récord. Otro punto que tienes que observar. ¿Dónde más lo hemos hecho? Chetumal, ese es otro desarrollo que hicimos frente al mar, yo le llamo la última joya del mar, cariño. ¿Y por qué esto es la última joya del cariño? Yo estoy enamorado de este lugar, realmente estoy enamorado de todo México. Amo mi país, amo los lugares, gracias a Dios, desde que yo tenía 14, 13 años, me contrató una persona que me pagaba 10 centavos por ir a ciudades y estar repartiendo yo volantes de los conciertos, por ejemplo, me tocó Luis Miguel, Juan Gabriel, yo repartía volantes, yo repartía volantes, yo caminaba y caminaba y caminaba por las ciudades y de ahí nació mi amor por conocer México y hoy conozco todos los estados de la república de nuestro país y eso también me ha dado entender esto. Me ha dado entender esto. ¿Quién de aquí me sigue en redes sociales? ¿Los que no me siguen, síganme ahí como en Instagram como Juan Carlos Zamora y si ustedes se van a dar cuenta que un día estoy en un lugar y otro día estoy en otro lugar porque me gusta estar constantemente en la cancha del pueblo y tengo que estar en esos lugares, tengo que entender qué comen, tengo que entender qué tipo de personas están llegando, qué eventos hay ahí, las necesidades de ese lugar, entonces tengo que estar viajando, tengo que estar constantemente conociendo el país. Ahora, analicemos el mercado de Chetumal, ¿por qué es la última joya del calibre mexicano? Miren, ¿por qué es la última joya del calibre mexicano? Miren, la mancha de Cancún, ¿sí? Cancún, ¿hace cuántos años se empezó a desarrollar Cancún? Hace 45, 50 años se empezó a desarrollar Cancún, ¿sí? Y después, ¿qué siguió? ¿Qué siguió? Playa del Carmen, después lo que siguió fue Playa del Carmen, ¿sí? Y después, ¿qué siguió? ¿Hoy qué es? Tulum, miren, ¿qué hubiera pasado si hace 45 años hubieras invertido en un metro cuadrado junto al mar, cerca del mar, en Cancún? ¿Qué hubiera pasado si hubiera invertido hace 25 años en Playa del Carmen? Es más, hace 15 años, me pasaron el tanto que hace 15 años había terrenos cerca o junto al mar de Tulum en 200 mil pesos, 200 mil pesos. Una de las grandes ventas que se hicieron en Tulum hace poco fue arriba de 130, 150 millones de dólares en un terreno frente al mar. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que no hay una máquina del tiempo, ya no vas a poder jamás en tu vida comprar esos precios, nunca. En IECA, unía en Playa del Tulum, te lo perdiste, se fue, bye. No van a volver a hacer más tierra ahí. ¿Pero qué crees? ¿Te puedes adelantar? ¿A qué te puedes adelantar? ¿A qué? Al disco, exactamente, los que ya entendieron y me dijeron que esos coches están enfocados, están focos y ustedes son los que van a multiplicar su dinero. Entonces, vean, entonces, ¿cuál es la tesis? Primero se desarrolló Cancún, luego Playa, luego Tulum, pues, ¿qué sigue? fíjate acá abajo, es la teoría, pero el tema es que aquí todo esto es reserva, todo esto es reserva, es por hacer, ¿no? ¿Qué sigue? En teoría se guía Majagüal, pero Majagüal tiene un gran problema de manglar, de manglares, es un gran problema, entonces no va a haber mucho desarrollo y aparte, los precios ya están altos, que sigue la última joya del Caribe mexicano. ¿Y por qué la última? Porque después sigue Belice, ya no hay, se acabó, última parada, última oportunidad, los que quieran subir al 3 de comprar o invertir el interno de comprar el interno de consumar, ese es el momento. Hicimos un estudio de mercado en el cual los precios iban desde 25 mil hasta 80 mil pesos en metro cuadrado, 25 mil hasta 80 mil pesos en metro cuadrado, ¿sí? Lo que les voy a mostrar ahorita es una locura. Nosotros empezamos a hacer un desarrollo de lotificación, ¿no? en el cual empezamos vendiendo en 2 mil 2 mil pesos en metro cuadrado en noviembre del 2022 y ahorita el desarrollo prácticamente se acabó en nuestra venta al mar, terminamos vendiendo en 6 mil 200. Y tenemos hoy 3 lotes frente al mar que dijimos ya no los vamos a vender. Hay gente que ahorita nos da 8 mil pesos en el cuadrado y dijimos no, sabemos que eso va a valer más y ya no, ya ahorita no vamos a meter. ¿No? ¿Pero qué creen? Bueno, pues, ah, esas son las vistas, esas son las vistas de donde estamos desarrollando. Incluso creo que aquí hay un video. Miren, es un lugar precioso y hermoso, les digo, es la última joya del Caribe Mexicano, la última. No hay sargazo, es un lugar, estamos a 5 minutos de una zona arqueológica preciosa que puedes andar en bicicleta, te subes a las Yensky, tenemos ahí Yensky como amenidades, te subes y te vas a esta isla en 3 minutos llegas del otro lado de los terrenos y llegas a esta isla, es impresionante esa isla, vas a los Yensky y te van siguiendo los delfines, es un disconnect, for connect totalmente, una experiencia y eso es lo que las personas muchas están buscando el día de hoy. y vean, no había nada, ¿quién en Caracas hablaba de Chetumal? Nadie, nadie en Caracas hablaba de Chetumal, fuimos los primeros que temas, porque, les digo que somos los primeros, porque somos los primeros que estamos haciendo un desarrollo inmobiliario frente al mar de Chetumal, no hay, somos los únicos, somos los primeros que llegamos ahí, porque, estamos donde va a estar el qué? el disco, y vean lo que creamos, vean lo que creamos. ¡Gracias! 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 Un poco de la vida en la última joya del Caribe Mexicano, donde nadie no había visto nada, llegó alguien, como Walt Disney, llegó a alguien como el Caribe, eso es lo que hacemos, eso es lo que nos dedicamos, y, esa es, esa es, nuestra jugada, y esa es nuestra tesis, adelantarnos a donde va a estar el disco, así que, pues la invitación, ¡Ah! me faltó algo mágico, vean este número, por cierto, 25 mil a 80 mil, 80 mil metros cuadrados, el terreno puntual, el terreno afuera, lo que estén buscando, multiplicar su dinero en tiempo récord, y estoy hablando de 50, 100, 200, 300 por ciento, incluso, no en 10 años, no en 15, no en 5, no en 3, no en 2, incluso, hasta en 1, o incluso hemos tenido casos que en meses, ni siquiera en el año, en meses, si hoy alguien me dice, ¿dónde hay una forma de hacer y multiplicar a esta velocidad del dinero, invirtiendo tu dinero, en 10 raíces, le regalo un terreno en este momento, yo no he encontrado, y todos los carajos días, estoy buscando, porque me encanta, yo desayuno, como 0, bienes raíces, todos los días estoy buscando una nueva fórmula, hoy no he encontrado ninguna otra, más que esta, así que, señores, los que quieran hablar con nosotros, no solamente Chetumal, tenemos la paz, tenemos Tulum, estamos hablando de diferentes lugares, Bacalá, Chetumal, estamos hablando de diferentes lugares, incluso ahorita, este, no puedo comentar todavía, pero, desde 300 pesos, así que, señores, si quieren multiplicar su dinero, mándenme un mensajito, a mi Instagram, que es normalmente el que más leo, ahí está mi Instagram, Juan Carlos Zamora, yo les contesto personalmente, y si no, pues aquí nos podemos echar un cafecito, y empezar a trabajar juntos, para multiplicar su dinero, muchas gracias. Aplausos.